Salud compañeros y compañeras, Tribunal Internacional de Libertad Sindical, declaración del primero de mayo, al sindicalismo independiente mexicano, a las y los trabajadores de México y del mundo, a la opinión pública, nacional e internacional. Este es un primero de mayo muy especial. En todo el mundo, las trabajadoras y los trabajadores están saliendo a demostrar que otros tiempos se avecinan y que no están dispuestos a pagar los costos de una crisis que no provocamos. Aún en Estados Unidos, donde se había perdido el origen del primero de mayo, hoy salen a la calle a celebrarlo. Ocupas, indignados, trabajadores y trabajadoras descontentos recorren las calles en todas partes. Hoy se oyen en las grandes alamedas y plazas de todo el mundo los gritos de quienes somos el 99% de la humanidad y resuena la solidaridad internacional entre los pueblos. A este Tribunal Internacional de Libertad Sindical constituido al llamado de todos ustedes, de los trabajadores y trabajadoras mexicanos, les llena de satisfacción celebrar este primero de mayo y dar su mensaje en este zócalo de la Ciudad de México. Nuestro trabajo se desarrolla en tiempos en los que se han intensificado las ansias del capital de abaratar aún más la fuerza de trabajo y de reducir los derechos sociales. Aún los trabajadores europeos están sometidos hoy a programas de ajustes y recortes estructurales diseñados por el Fondo Monetario Internacional, ese mismo fondo al que el Estado mexicano ha dado millones y millones salidos de la explotación de sus trabajadores y trabajadoras. La derrota del Estado Social en Europa sería una derrota para todos los trabajadores y las trabajadoras del mundo. Un nuevo alud neoliberal que destruye puestos de trabajo, derechos humanos y conquistas costosísimas se extiende por el mundo. Entre sus principales víctimas está la juventud, condenada al desempleo, la precariedad y la inseguridad. Están los migrantes, a quienes se arrebatan sus derechos más elementales en su tierra y en su tierra de destino. Y las mujeres, que también muchas migrantes y también muchas jóvenes, sufrimos feminicidios con la mayor impunidad. Desafortunadamente tenemos que decir que este tribunal, que México se ha convertido en el mejor ejemplo de todo ello. La utilización de la violencia y de la represión estatal y paraestatal no es ajena a las recurrentes crisis económicas causadas por las ansias desmedidas de ganancias. Con excusas variadas, el narcotráfico, el terrorismo internacional, la seguridad nacional, se avanza en sistemas autoritarios, que están dirigidos al cercenamiento de las libertades públicas de las gentes más vulnerables. México es también un cruel ejemplo de todo ello. La criminalización de la protesta social, la ilegalización de la huelga y sobre todo los límites a la libertad sindical son una expresión de este paulatino, pero acelerado, avance sobre los derechos de la ciudadanía trabajadora. Por ello, hoy, la libertad sindical y la capacidad de los trabajadores y trabajadoras de organizarse en forma autónoma de patronos y de gobiernos es más que nunca una necesidad de supervivencia de la clase trabajadora, de la humanidad. El ejercicio de los derechos humanos, sociales y la democracia verdadera no pueden ser completos sin libertad sindical, sin libertad de quienes viven de su trabajo para asociarse sin violencia de cualquier tipo. Este es el marco en el que este año ha sido llamado por todos ustedes a México el Tribunal Internacional de Libertad Sindical para juzgar el Estado que guarda este derecho fundamental de libertad sindical en el país y velar por el cumplimiento de los convenios internacionales. Tomamos nota, nosotros sí tomamos nota, de que en México se ha producido un avance al ratificar el rango constitucional de las normas internacionales al reconocer a los derechos laborales como derechos humanos que exigimos en su aplicación integral y verdadera. En su consideración de testimonios y documentos sometidos por muchos trabajadores mexicanos este Tribunal Internacional ha confirmado un incremento agudo de la violación de los derechos de todos y todas las trabajadoras de México así como de la criminalización de la protesta social en medio de una alarmante militarización del país y una violencia que sabemos ha cobrado ya 60.000 vidas. El exilio al que se ve sometido el dirigente minero y los presos políticos del ESMED son el mejor ejemplo de esta criminalización. Exigimos su regreso y su libertad inmediata. Encontramos que al final del sexenio de gobierno que termina este año el balance para la gente que vive de su trabajo es absolutamente negativo. Incluyendo la disminución de las libertades y derechos y en particular un saldo escandaloso de ataques a la libertad de asociación de los trabajadores en beneficio de poderosos intereses económicos nacionales y extranjeros. Así nos hemos encontrado con que lejos de resolverse después de tantos años el Estado mexicano mantiene las graves violaciones cometidas contra el sindicato mexicano de electricistas y el sindicato minero. Exigimos desde aquí la reparación inmediata de esas violaciones de acuerdo a la normativa constitucional y los convenios internacionales del trabajo. Pero hemos constatado también compañeros que trabajadores de prácticamente todos los sectores de la industria de la energía, de las comunicaciones y de los servicios y de la educación son víctimas de toda clase de atropellos. Una larga cadena de obstáculos se sigue interponiendo al libre ejercicio de la libertad sindical. A pesar de la jurisprudencia que sigue haciendo uso indebido de mecanismos como la toma de nota y el registro sindical aplicados arbitrariamente por las autoridades laborales increíblemente nos hemos encontrado con que el Distrito Federal pretendidamente democrático en la Junta Electoral ha emitido un decreto que añade ilegalmente más de 300 criterios para otorgar reconocimientos. Condenamos también los crecientes abusos de las corporaciones transnacionales en el país como el caso de Honda y de Atento Telefónica Española y el caso de Balma. Que además de las prácticas corruptas recién evidenciadas se benefician de todo un sistema de abuso laboral en complicidad con las autoridades que incluye la obstaculización de la sindicalización autónoma y auténtica. Desde aquí expresamos nuestra condena a las prácticas violatorias de la libertad sindical que ejecuta, promueve o tolera el Estado mexicano. Y exigimos además su corrección inmediata. Llamamos a las diversas instancias internacionales de derechos humanos y laborales a actuar de inmediato para demandar congruencia con la normatividad internacional y los tratados fundamentales sobre derechos humanos en México. Compañeras y compañeros compañeros trabajadores mexicanos nada es inevitable ya en América del Sur y en otras regiones del mundo se viene mostrando que con la organización y la lucha decidida de los pueblos se puede encontrar otros caminos distintos al neoliberalismo con más democracia con más libertad y con más autonomía es posible ustedes pueden rescatar la libertad sindical y con ello la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida hoy primero de mayo en todas las calles del mundo en todas las calles de México las y los trabajadores muestran que la sociedad movilizada lo puede hacer posible la victoria final será de los trabajadores vivan los trabajadores conscientes de México y de todo el mundo ¡Viva la unidad del movimiento sindical en México y en todo el mundo!